Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más. Recuerden que voy a tener que hacer pausas por copyright. Vamos a ver cómo es un intro de Eva Young, cómo ella empieza sus conciertos, a ver qué tal lo hace. Recuerden, por favor, regalarme una y suscribirse y dejarme en los comentarios qué otras reacciones desean ver en este canal. Vamos allá, mi gente. Ya tú, chao. ¡EVA AYON! ¡Guau! ¡Ahí va a llorar! ¡Ah! 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 Y ahí salió. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 La gente dice que soy el muñeco de la ciudad ¡Guau! Te dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca llora Porque soy negro negrito con la boca llora Me gusta, ¿eh? Entró súper bonito. Canta súper bonito, Eva. Un flow bien duro. Yo le llamo a esto La Bachata de República Dominicana a este género que hace Eva Young. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca llora 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 Si negro ha nacido así Porque así lo quiso Dios Si negro ha nacido así Porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes también Como bailo yo Te invito para que bailes también como bailo yo Por lo que estoy escuchando de esta letra Tiene que ver mucho con físicamente Por decirlo de una manera, ¿no? Porque ella dice que si ella nació morena Fue porque así lo quiso Dios Entonces prácticamente se mezcla esto De que ella está hablando de la raza y todo esto, ¿no? Hay que resaltar algo de esto que me encanta Y es que esta banda suena brutal Suena súper bien Bien afinaditos La banda bien limpia No sé si ustedes han notado en algunos conciertos Que la banda no suena muy bien Sin embargo, la artista sí En esta ocasión escucho a Eva Jones Cantando súper bonito Y la banda tocando súper bonito, súper limpio Discúlpenme si pronuncio mal el nombre de Eva Eva Jones o Eva A-Jong Déjenmelo ahí en los comentarios Ay, negro que toque el amor Lo que suene el amor Con el buen corazón Lo que baila sabroso Lo que toque el amor Lo que suene el amor Con el buen corazón Lo que baila Ay, negro que toque el amor Lo que suene el amor Con el buen corazón Ay, negro que toque el amor Ay, negro que toque el amor Ay, negro que toque el amor Guau Bomba ¡Qué bonito concierto! Ay, negro que toque el amor Con el buen corazón Lo que suene el amor En mi memoria siempre estará El buen corazón En los reír A la mitad El buen corazón Ritmo en mi corazón El buen corazón En mi corazón En mi corazón De la ciudad de mí Guau Espectacular señores Bravo, bravo, bravo. Señores, primera vez que escucho una canción de Eva. Espectacular la manera en que ella interactúa con el público, en que ella interactúa tocando esa cosita que se me olvidó el nombre de cómo se llama. Los músicos, excelente. La voz de Eva, súper chula, súper bonita. Del 1 al 10 para esta introducción de este concierto. 10, señores. Se merece 10. Espectacular. Déjame ahí, por favor, en los comentarios si tú quieres que yo continúe haciendo reacciones de este concierto de Eva. Recuerda, no te vayas del canal sin dejar tu like y suscribirte. Así que ya tú, chao.